El ministro José Manuel García Margallo debate hoy cara a cara televisivo en directo con Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y número 5 de la lista Junts por el Sí sobre el futuro de una Cataluña independiente en Europa. ¿Cuál sería el futuro de una Cataluña independiente en Europa? La idea fue una iniciativa del propio ministro que retó a Junqueras a enfrentarse en televisión sobre este tema. La decisión de Margallo fue recibida con muchísimas reticencias en las filas de su propio partido y creo que de su propio gobierno. Muchos consideraban que estaba cometiendo un gran error puesto que estaba reconociendo carta de naturaleza al independentismo de igual y igual, cosa que no debía en ningún momento hacer, dicen. Y por otra parte entendían que era un riesgo que si eso salía mal a unos días de las generales, de las elecciones, perdón, autonómicas, el día 27, podía resultar algo sin posibilidad de rectificación. Un error de consecuencias que podían ser muy graves, máxime, cuando las encuestas dicen que todos los datos, los resultados pueden estar en el filo de esa mayoría absoluta del independentismo. Finalmente ya saben que a Margallo se le acusa siempre de ser un verso suelto, de tener bula por ser amigo del presidente Rajoy. Bueno, por delante quiero decir que a mí me cae muy bien José Manuel García Margallo. Me parece que su condición de verso suelto no responde a sus circunstancias en amigo de Rajoy, sino que es así. Sí, él es un hombre que procede de la UCD, es un hombre de mente muy abierta, tiene 71 años, está de vuelta, no está aspirando a conseguir nada y sencillamente hace lo que le parece que tiene que hacer. Y a mí me parece que eso siempre es bastante positivo, en fin, salvo casos espectaculares de indisciplina, que no creo que sea en modo alguno el caso. Por otra parte, a priori, el que parece arriesgar más es John Keras, porque John Keras es un hombre muy bien preparado, que duda cabe. Pero es que García Margallo, en esta materia concretamente de Europa, es una autoridad, ha estado 18 años seguidos viviendo en las instituciones europeas, parece que sobre eso lo sabe todo. Margallo es un hombre que parece ser el único de su tribu que está aceptando la existencia de un problema de verdad. Bueno, sí, ha dicho cosas como que de aquí no saldremos sin una reforma constitucional y cosas así, repito, como si fuera el único que se estuviera enterando de que estaba pasando algo de verdad muy serio. Pero, sobre todo, lo que me parece especialmente digno de señalar es que por fin alguien del gobierno se apresta a bajar a la arena, a fajarse, a pelear, a arremangarse y echarse allí, en fin, a la disputa de verdad en defensa de sus argumentos y a ir a la primera línea, a donde el fuego quema. Eso me parece verdaderamente positivo. Creo que desde hace mucho tiempo eso hubiera debido hacer el gobierno y la gente más afín. Ir a disputar los argumentos, en fin, aceptando, entrando en la discusión que hubiera enriquecido mucho el debate, que hubiera además sostenido mucho a quienes tienen una opinión que no está en la línea del independentismo y porque además hubiera dejado las cosas de una manera definitiva más claras. Yo no sé finalmente qué va a ocurrir con este debate. ¿Saldrá bien o saldrá mal? Pero creo que es digno de ser considerado que por fin alguien se atreva a defender sus razones, alguien del gobierno, sin limitarse a lo que estaban haciendo hasta ahora, que es llamar a los primos europeos de Zumo Sol.